Felicidades, encontraste mi segundo canal, Catadora de Novelas, Novelas Colombianas. Te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Sin más preámbulo, comencemos con lo que vinieron a ver. Hola, hola, como monedos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Acaba de salir el trailer de Don't Look Up, una de las películas protagonizadas por Leonardo DiCaprio. Y hoy vamos a hacer un análisis a ese trailer. Recuerden, si les gusta este tipo de contenido, pueden suscribirse a este canal y tener toda la información de primera mano. Primero que todo, tienen que saber que Don't Look Up es una película protagonizada por Leonardo DiCaprio. Esta es una comedia escrita y dirigida por Adam McKay. En este adelanto o en este trailer se puede ver cómo el personaje de DiCaprio está agobiado y también respira con mucha dificultad. En uno de los baños públicos de un lugar. El protagonista o los protagonistas se reúnen en el despacho oval de la Casa Blanca. En el encuentro podemos ver que está presente el jefe de gabinetes y su hijo, Judson Orlean. ¿Qué le dice al astrónomo? Tu respiración me está estresando, tío. Ni él ni su madre parecen tomarse muy en serio el desastre que se avecina cuando se le comunica. Hay un cometa que se dirige hacia la Tierra. Esto es lo que dice. Esto afectará a todo el planeta. Ya sabemos de qué puede comenzar a tratar esta increíble película. Y sí, estamos hablando del fin del mundo y es que puede estar cerca. Y esto nada tiene que ver con la pandemia que estamos viviendo, sino con un meteorito. Así iniciará esta increíble historia, Don't Look Up, la nueva comedia de Adam McKay, en la que se encuentran grandes personajes como Leonardo DiCaprio e incluso Ariana Grande. Bueno chicos, déjenme saber qué piensan de esta película, si se la quieren ver, si no se la quieren ver. Por lo pronto nos vemos en otro video. Realmente a mí me gusta mucho y la estoy esperando. Recuerden que se estrena en esta fecha.